El City Bar que prepara más atracciones Escenario móvil con los mejores grupos nacionales Animadores, bailarinas, conjuntos musicales El City Bar cada vez más grande y con más atracciones Y que prepara lo mejor Viernes de solteros y de solteras Mejor manera que disfrutar del mejor show en vivo Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Walter Gustavo, la voz líder de los facheros de Encarnación Y estoy feliz de contarles que el viernes con facheros en vivo y en concierto Aló amigos, aló amigas, aquí quien fala es un cantor Cristiano Luz Estaré en el próximo sábado, día 23, Parque de Diversión City Park Domingo 24 Los Rollers El City Bar se prepara con todo A prepararse Y lo más importante, las entradas para todos los días Es con acceso totalmente gratis, gratis, gratis Así es el City Park Grande y diferente Por eso gusta la gente Y caminé hasta que llegaste tú ¡Que nos vemos en el próximo sábado! CC por Antarctica Films Argentina